Se desprendió una agenda de trabajo que incluso trajo la visita del mayor de Tucson a los mochis. Se dieron una serie de reuniones por parte tanto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía Municipal. Humberto Robles, a partir de que toma las riendas de esta dependencia, le dio el seguimiento correspondiente y se tuvieron una serie de reuniones en la Ciudad de México, en Tucson, en Hermosillo, con los propietarios de la aerolínea Aeromar, a efecto de convencerlos de que esta ruta, que fue explotada en su momento por otra aerolínea de manera exitosa, era un puente que nos brindaría oportunidades de éxito tanto a la ciudad de Los Mochis, a la ciudad de Tucson y a la propia aerolínea. Después de tres años de búsqueda de este puente aéreo entre los Estados Unidos y nuestra ciudad, pues les tenemos el agrado de anunciar de manera formal el inicio de operaciones de Aeromar a la ciudad de Tucson, con salida desde aquí de la ciudad de Los Mochis. El vuelo se tendrá a partir del mes de octubre. El primero de octubre inician operaciones. Es un vuelo que tiene escala en la ciudad de Hermosillo y va hasta la ciudad de Tucson.